¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Aplausos! ¡Racista y combativo! y ah 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 Bueno, hacemos una evaluación positiva estos 14 días porque hemos ido avanzando progresivamente Ahora estamos a punto de consolidar esta huelga exitosa en nuestra provincia y que debe ser a nivel nacional Nosotros tenemos ahorita, al momento, 85% de bases plegadas a la huelga Desde el día de ayer se han incorporado más bases todavía esta mañana Mañana, el 5 de septiembre, el Magisterio de la Provincia de Santa y a nivel nacional, tenemos un 100% en las calles reclamando nuestros derechos Nosotros estamos preparando una marcha de sacrificio para viajar a la ciudad de Lima Esa marcha de sacrificio debe estar dándose en la próxima semana porque ya a partir de hoy día hemos empezado a correr la relación de los maestros que vamos a viajar a la ciudad de Lima Bueno, la marcha de sacrificio y ya implementar las hueles comunes en los sectores de nuestra provincia Hoy es común, sí, ya está, eso está dentro de las tareas que tenemos que ejecutar durante toda esta semana que viene ya en los sectores de nuestra provincia para difundir nuestra medida de lucha ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! En las calles del SUTE! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡En las calles de Zulén! ¡Sulén! 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 ¡Sute! 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 Ahí está la base luchadora. ¡Sute! 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 ¿No la has cobrado hoy? Sí, quién la he cobrado. Sí, hoy día está bien. ¡Suscríbete!!! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!